este buttercream con sabor a queso crema ya está disponible en el canal en este vídeo solamente me voy a enfocar en hacerte una pequeña demostración para que veas cómo quedan definidas las decoraciones con esta buttercream empezamos ahora elegí estas duyas 1m y 4b porque son muy clásicas en repostería aquí ya listas con la buttercream aquí vamos a hacer unas decoraciones con la duya 1m para que veas cómo nos quedan con esta duya las decoraciones muy bien definidas si estás observando esto es como para un cupcakes muy bien definido también te muestro cómo se hacen estos rosetones muy lindos y un sencillo borde que tengo aquí para que veas que también nos sirve para bordes de pasteles y hecha esta demostración con la duya 1m ahora venimos con la duya 4b que es una de mis duyas favoritas para hacer bordes para hacer decoraciones y para hacer decoraciones con cupcakes aquí te muestro una decoración como para cupcakes aquí está un borde mira qué lindo y definido está este borde con esta buttercream te muestro un clásico borde que yo ya sé que si estás aquí en el canal de hace tiempo ya has visto este borde que lo he utilizado en diferentes pasteles ahora aquí en buttercream como ves queda muy lindo muy bien definido el borde solo sencilla demostración para que veas cómo queda este buttercream y bueno si te es de utilidad este vídeo espero que lo compartas con alguien más que les sea de mucha utilidad muchísimas gracias en cajita de descripción te voy a dejar el link de un vídeo que tengo para hacer bordes sencillos con estas dos tuyas muy clásicas y muy útiles aquí en repostería la duya 1m y la duya 4b así que no olvides revisar en la cajita de descripción porque ahí te voy a dejar estos links de buttercream y de las tuyas muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo un gusto estar nuevamente aquí contigo bye bye